Estamos en un momento en el cual la crisis no solo ambiental, sino también política, es lo que algunos llaman la policrisis y que con Breno Bringen denominamos la policrisis civilizatoria, porque implica también, sobre todo desde 2008 en adelante, pero muy particularmente después de la pandemia del COVID, un incremento de las desigualdades sociales. Por otro lado, vemos que también se expanden las extremas derechas y que como consecuencia hay una erosión también muy grande de los valores democráticos. Si a eso le añadimos además la cultura de la guerra, realmente el panorama es casi de tormenta perfecta. Episodio 1. Por una transición ecosocial. Maristelas Vampa. La tierra arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental.